Pinchitos de camarón, filetes de pescado, pulpo, langostino Nos gustó tanto con salsitas que ya nunca vamos a hacer No saben a reír de mí, lo que dije es que era una salsita ¡Hola, mi gente! Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube ¡Hey, Leopold! Para los que no me conocen, mi nombre es Genesis Méndez Este señor que está por acá es Leonardo Montero Y lo más lindo y precioso de nuestras vidas y de este canal ¡Mirales! El día de hoy vamos a probar una parrilla de mariscos Que por cierto, nosotros nunca hemos probado una parrilla de mariscos Y esta va a ser la primera vez Así que vamos a ver cómo es una parrilla de mariscos en Ecuador Ya hicimos nuestro pedido de la parrilla de mariscos Quería mencionarles que nos enteramos que este restaurante es especialista en ceviches Específicamente de los ceviches jitijapa que nos lo han recomendado muchísimo en el canal Así que estamos considerando volver a venir para acá muy pronto A probar ese ceviche Esto me gusta mucho porque como es un poquito inquieto mientras estamos esperando la comida Se entretiene haciendo su pequeño desastre artístico Definitivamente se ve que son especialistas en ceviches Porque vean la cantidad de ceviches que hay Muchísimas gracias Gracias papá No chicos Elían busca de una vez su tenedor Él es un niño muy sofisticado Está desesperado por comer Así que nada Vamos a dejar que coma Y ahorita le mostramos bien el plato Vean todo lo que trae esta parrilla O sea, más allá de esta partecita Todo el marisco tiene una gran cantidad de salsa Y obviamente la ensaladita con arroz Y plátano verde que Elían está desesperado Agarradito Por comer plátano verde frito Que se ve por Dios santo Elían hizo un poquito de desastre Pero lo importante es que está disfrutando Y bueno mi gente Como siempre el protocolo es mostrarles Que trae esta parrillada Que vuelvo e insisto Nunca habíamos comido parrillada de marisco Así que vamos a ver Se ve deliciosa Y bueno Leonardo Les va a presentar el plato Delicioso Elían Está dueño de mi tenebra Casi si De acuerdo Estoy esperando que no hayan Para elían Sin más preámbulos Vamos a presentarles Los ingredientes De la parrillada Lo primero es Esto que está acá Que son unos pinchitos De camelón Por acá vemos Piletes de pescado Esto que está por acá Obviamente es pulpo Mi gente Por Dios Esto es algo Que a Genesis Le encanta Le fascina Que es la concha Y me cuenta el chef Que el secreto De las conchas Para que sea riquísima Va como en el chimichurri En esa salsita Que le echan Así que La vez pasada La probamos Y fue una delicia También trae Este langostino Y trozos de calamar Mi gente Y por último Trae esto Que es como una especie De chorizo Yo me imagino Que obviamente Tiene que ser Un chorizo De marisco Le voy a armar Su preferísimo plato A Leon Porque nos va a ser Desar Más A Leon Le vamos a poner De todo Un poquito Y veamos Que deja Y que nos deja Y aquí le armamos El mini platico A Leon Que tiene De todo Un poco Tiene su arroz La pajada Los platanitos En forma de papas Ensalada Camarón Pescado Calamar Y pulpo Pero no Él insiste En seguir comiendo Desde el de allá Y seguir haciendo desastres Ya Ahora sí vamos a proceder A probar Primero Esto que está acá Que me llama muchísimo la atención Porque no sé De qué es todavía Pero esto me llama Mucha la atención Porque es muy típica De una parrilla Dos Y tres Son distintos No Si son distintos Este que está acá Es el de marisco Y este que está Por acá Si hay chorizo Chorizo El que uno siempre come Y vean la diferencia Este se ve Como que la carne O el relleno Muy diferente A este Y tan bonitísimo Los dos Definitivamente comer Córdia No es nada para hacer Pero lo importante Es que él disfrute Y que coman De donde sea Menos de su plato Ahora vamos A proceder A probar En Galán Uno Dos 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 Y tres Saben que me está Gustando de esto Que O sea Realmente Si sabe a parrilla Uno normalmente Come marisco Y o sea No tiene nada que ver Con el sabor a parrilla Pero en este caso Si se siente mucho El sabor a parrilla Indiferentemente De que sean mariscos Y ahora llegó El turno De estos señores Que a mí Particularmente Me encanta Que es El pulpo Uno Dos Tres De momento Esto es lo que más Me está gustando Esta hombre Esta está Riquísima Ahora vamos A probar Del pulso De camarón En serio Insisto O sea Saben mucho Parrillado O sea Los mariscos Saben Los cales Completamente Diferentes A los que ya Estamos A presentar Ahora viene El turno Del pescado Que este Ah Lleva para adentro Que este Debe ser Creo yo Que lo mejor Porque es Lo más Parecido Y más cercano Como que A carne 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 Pura Si ya Vamos a ver Dos Y tres El pescado Solo es una locura Señora Es muy bueno O el turno De lo que más le gusta A Genesis Es la concha Señores Tres Y tres Yo también Tiene una sazón Increíble Realmente está Riquísimo Y por último El langostino Señores Vean el cachete a Lian Como lo tiene Está full de comida Vean que Lian come Bastante Vean como lleva Su platico Y bueno Ni se diga De una limonada Lleva como tres vasos Ok Yo quiero probar Con esta salsa A ver Que se ve Una locura Pescado Calamar Con esa salsita Ya me sentía bien Y te vas a jugar Muchísimas gracias Regresa a jugar Gracias Regresa a jugar Porque es más Con la salsita Es una locura Que nos gustó Tanto con salsita Que vean Que vamos a hacer Es más fácil Que estar metiendo Estás Bueno Yo estoy confiando En Leonardo Porque yo no he probado La salsa Entonces él dijo Que era súper mega Bueno Así yo dije Bueno Echale a toda la panilla Espero Que esta confianza No se rompa Disculpen que le interrumpa No saben a reír de mí No lo puedo creer Lo que dije Que era una salsita Es lenteja Para comer Con arroz Ensalada Y peatán No lo puedo creer Imagínense Lo rica Que está la lenteja Que me parece lenteja Si se dan cuenta Estoy Impactada De verdad Pero bueno señores Imagínense La rica que está Que dice Que era otra cosa Esto que está acá Vean Esto Esto si es la salsa Pica mucho Pica mucho Los dos son ají Es lo que está muy bueno Esta lenteja Pero está buena Está muy rica Hablando en serio Es una de las mejores lentejas Que me he comido En el día Está muy rica Muy rica Ya retiraron Los otros platos Pero bueno Aquí pueden ver La parrillada En sí Como quedó Miles conchas Quedaron Cosas para comer Y así fue Como Lian Dejó su plato Que por lo que se ve Ya no va a comer más Pura limonada Cuéntenos Que les pareció La parrillada De marisco Que nosotros No sé por qué Nunca habíamos comido Una parrilla De marisco Cuéntenos algo Sáquenos de dudas ¿Cómo son las parrillas De marisco En tu país? Antes de despedirnos Queremos enviarle Un saludo A Y bueno Ya hemos llegado Al final De este video Como siempre Recuerden Darle like Suscribirse Y lo más importante Dejar su lindo Comentario Que nos encanta Leerlos Así que Nos fuimos